que no es de verdad. Teniente, solo por avisarle que acaba de llegar la patrona. A ver, Indio, aquí la única patrona soy yo. ¿De qué me estás hablando? La otra patrona, Irina Kilichenko. ¿Qué tal, Irina? Bienvenida. ¿A qué debemos el honor de su visita? Vine a platicar contigo. Estoy bien, nada más que me acabo de enterar de una noticia. Mena le dijo a Arley que es su papá. Tengo miedo que un día se canse y ya no pueda más. No, no digas eso. Tranquila. Irina, ya sabe la verdad. Y ahora en adelante todo va a ser más fácil. Muy ocupada contratando mercenarios maras para el rescate de Mejía. O que me lo vas a negar Si nos metemos en la cuenta de muñeco, no voy a ver la transacción que hiciste. ¿Me vas a disparar con mis escoltas acá? Todo tiene una explicación. La razón por la que él está ahí es porque él ya es parte del cártel. ¿Quién te va a creer? No, no, no. No. Irina, te estás equivocando. ¿Te parece que me estoy equivocando? No. Yo estoy de tu lado. Mónica, no le dijiste. Santa María mandó a matar a tu papá. No fue John Lucio. Tenemos un video de Buitreven. Confesando. Es verdad. ¿Qué me impide matarlos a ustedes dos? Que podemos ser tus arriados. Te podemos ayudar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el antiguo White Velvet? Bien. Ahí traje a las chicas. Esta sociedad tiene que durar mucho tiempo. Es por eso que me voy mañana con ellos para Washington. ¿Para qué? Pues para asegurarme de que todo salga bien. El atentado a la Casa Blanca tiene que ser un éxito, ¿no te parece? No sé qué le vas a ver. No puedo dormir en toda la noche. Ey, si estás preocupada por lo de hoy, no te agüites. Apenas estamos empezando, vamos a encontrar a Mejía, vas a ver. Quiero que sepas, que pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo. No voy. No voy. Bye. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy.